¡Hey! ¿Qué pasó, banda? Bienvenido a este canal. Si eres nuevo, suscríbete y si no, pues simplemente deja un like y comenta aquí abajito, ¿vale? Vamos a hacer la casita que tengo aquí atrás, la casita moderna Fernanfloo, así que vamos directamente para allá. ¡Ajua! Ok, banda, primero tengo que aclarar algo. Esta casa no sale en ninguna de sus series, simplemente es una invención mía. O sea, yo la inventé para que ustedes puedan hacer una casita relacionada a lo que es Fernanfloo y como yo pensaría que estaría padre que la hicieran. ¡Así que ya tú sabes! Muy bien, banda, vamos a comenzar con los materiales para la construcción de esta casa. Yo voy a hacer solamente la fachada, lo de adentro casi no. Vamos a ocupar el concreto blanco que parece como que medio gris, lo que es el cuarzo, que este sí es blanco. Vamos a ocupar las escaleras de cuarzo, la losa de cuarzo, el concreto lima del color significativo de Fernanfloo y lo que es el panel verde, concreto gris. Para el piso de arriba voy a ocupar tantita madera, este es opcional y la puerta pues pueden escoger ustedes cual quieren poner. Lo importante son los primeros ocho materiales, los primeros siete creo, sí, siete materiales. Entonces, vamos para allá. Muy bien, banda, agarré yo este espacio para hacer la casa, así que la vamos a hacer un poquito diferente a lo que siempre le he estado haciendo y ustedes me van a ayudar a crear. Vamos a comenzar con la escalera viendo hacia el lado derecho, una escalera así sencilla y en la parte de atrás vamos a colocar otras dos arriba, pero de guía. Esta vamos a colocar una escalera hacia abajo para que se vea así la forma de la casita. Vamos a repetir esta acción en la parte de arriba. Obviamente la guía es para que la escalera se pueda poner hacia abajo porque no se puede poner, la pueden poner atrás o la pueden poner arriba y quedaría la escalera como nosotros queremos que se pusiera. Después ponen otra escalera encima y ahí se quedan. Al ladito de esos cinco bloques van a colocar el concreto lima igual con cinco, esto ya es la parte de enfrente, ¿vale? Todo esto que voy a hacer ya es la parte de enfrente. Al lado izquierdo van a colocar solamente tres arriba y aquí va a ir la puerta. Vamos a colocar la puerta de una vez y listo. Al ladito de eso vamos a colocar lo que es otra escalera viendo hacia nosotros y naturalmente vamos a poner lo mismo de la parte de arriba de la escalera viendo hacia abajo. Esto mismo se repite en la parte de arriba. Ya para tener nuestra parte del portón por así decirlo. Y en donde va la escalera esta va a ir un cuarzo. ¡Pum! Listo. Ahora, al lado de eso vamos a colocar lo que es el concreto. El concreto blanco que parece como que gris. Le vamos a decir como que clarito. A ese le voy a decir clarito. Y al lado izquierdo vamos a poner cinco paneles igual en vertical. Volvemos a colocar cuarzo banda. Aquí va a ir cuarzo. Igual cinco bloques. Ahí está. Y otros cinco paneles al lado izquierdo. Colocamos nuevamente el concreto, el clarito. Y ya quedaría una parte de la entrada. Ahora, ponemos lo que es la jugabilidad de las escaleras. Para que tengamos un efecto diferente en la construcción. Ahí está. Es lo mismo de hace rato. Cuatro y uno. Y después ponemos otra vez cinco bloques de lima. Jalamos con cinco al lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero nada más ese bloque. En el segundo de abajo. Pues vamos a colocar otros cinco. Y ya quedaría la parte de la casa. ¿Vale? Esto es lo más, este... Medio importante para darle el color verde a la casa. Ahora. En la esquina. Así es banda. Vamos a ocupar la esquina. De lo que es este lado. Para colocar el concreto claro. Tiene que ser un nivel hacia adelante. ¿Vale? Si está ahí. Una esquina. ¡Pum! Vamos a poner otro concreto al lado. Y en el concreto que pusimos primero. Vamos a poner cinco escaleras hacia la derecha. Solamente cinco. Pero viendo hacia abajo. Enfrente del concreto de aquí. Vamos a poner cinco losas. Y. Ahora volvemos a poner dos escaleras encima. Y dos escaleras hacia abajo. Como lo hemos estado haciendo. Ya que ya esté aquí. Con losa. Vamos a poner otra lucecita en frente del verde. Pero solamente cinco bloques. La tira del lado derecho se queda sin poner. Y tapamos ahora sí la casa que tenemos en la parte de aquí atrás. Ponemos otros dos bloquecitos. Subimos ya con otros seis. Creo. Si dos, cuatro. Si son seis en total. Tendría que ser cuatro. Tendríamos que pasarnos uno más del bloque que tenemos al lado derecho. Cerramos esta parte de aquí. Y lo de atrás lo cerramos con el concreto blanco. Ya para tener la. Ya para tener la lista para enfrente. ¿Vale? Aquí está. Ya tenemos la parte de enfrente de la casa. Ahora vamos a empezar a hacer la parte de atrás y la de arriba. Primero voy a hacer la de arriba. Para ya después hacer la de atrás. Vamos a poner un nivel un poquito atrás. Para lo que es el segundo piso. Entonces para ello vamos a colocar un bloquecito aquí atrás del concreto. Y vamos a subir otro más con el cuarzo. Ya que ya tengamos esto. Vamos a subir con otros tres de cuarzo. Para que en total sean cinco. Eh, cuatro perdón. Perdón me van a hacer cuatro. Y ya a partir del primer bloque de cuarzo que pusimos. Vamos a colocar el gris. Una línea de gris. Hasta uno antes de lo que es el bloque de concreto que tenemos enfrente. En la parte de arriba vamos a poner escaleras. Pero viendo hacia adelante. Eso quiere decir. Miren pongan esta guía. Y otro hacia acá. Viendo hacia abajo pero adelante. Perfecto. Ya tenemos esta parte de acá. Atrasito vamos a colocar otro gris. Y nuevamente vamos a colocar la escalera como la que tenemos en la parte de abajo. Viendo hacia abajo obviamente. Y con un nivel hacia adelante. Perfecto. Ya la casa va quedando con la forma de adelante. Nos falta la parte de atrás. Y ahora se nos falta la parte de medio adentro. ¿Vale? Ya está. Ahora que vamos a hacer. Vamos a colocar gris. Exactamente en donde está el bloque de verde. El primer bloque verde desde la línea. Y vamos a subirlo hasta los otros cuatro. Listo. Ya tenemos esto para darnos una guía de donde va a ir el cuarto. Ahora vamos a colocar toda la parte de acá atrás. Así quedaría. Así quedaría la parte de adelante. ¿Vale? Entonces vamos directamente con la parte de atrás. Muy bien banda. Para la parte de atrás vamos a colocar tanto los paneles verdes. Esto lo pueden poner de otro color. Yo lo voy a dejar verde nada más porque se ve bonito. Y ahora con cuarzo vamos a colocar en la primera escalera que pusimos. Catorce hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Damos la vuelta y colocamos diecisiete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete. Y esta parte de aquí tiene que unirse directamente hasta allá. ¡Quítate vaca! Hay muchos animales ahorita. Y ya tendríamos prácticamente el tamaño de la casa de profundidad. Los pilares tienen que tener dos. Dos de concreto blanco. Entonces eso quiere decir que vamos a poner uno aquí, uno aquí, otro acá. Para que ya tengamos un color diferente al concreto de... Bueno, al cuarzo que tenemos ahí. Y darle otra perspectiva a la decoración. Listo. Ahora vamos del otro lado, el pilarcito de aquí. Y les voy a enseñar a poner lo que son las ventanas. Si es que le quieren poner ventanas ahí o se las quieren poner de otra forma, yo les voy a poner las ventanas para que ustedes la puedan hacer, ¿vale? Lo más difícil probablemente es a la rellenada. Entonces primero vamos a marcar el cuadrado. Bueno, el marco completo de lo que es la terracota blanca. Cerrando todos los pilares. Solamente los puros pilares. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Ya tendríamos el tamaño exacto de lo que vamos a rellenar. Del color de cuarzo y los paneles de cristal. El piso pues puede variar. El piso de arriba y el piso de abajo lo pueden colocar como ustedes gusten. Yo voy a colocar aquí tablones de abedul. En donde inicia al lado del gris. Vamos a rellenar completamente todo esto. Todo, todo esto porque este es como que la mini azotea. O el mini balcón. Más bien un balcón. Azote bien padre. Entonces este va a estar al aire libre. Por eso le puse madera. Ok, ya tenemos esto. Ahora solamente vamos a hacer el contorno. De lo que es el piso de arriba. O sea el segundo piso. O el primer piso como lo quieran ver ustedes. Pero ahí vamos a ocupar el cuarzo al ladito de lo que es el concreto gris. Vamos a cerrar completamente el cuadradito que tenemos aquí. Todo esto hasta el fondo. Y si vamos a tocar el... A ver si que la terracota de arriba va a andar. Ok. Cerramos todo como está en la terracota de abajo. Pupupupupupupu. Y nos quedamos en el gris. Enfrente vamos a colocar lo que es el clarito hacia arriba. Ok. Este pilarcito vamos a colocarlo hacia arriba. Y listo. También vamos a colocar el pilar de lo que es la parte de acá atrás. Para tener ya este... Para que no cambie el color del de arriba con el de abajo. Entonces ahorita lo cambiamos rápido. Sí, este de acá. Ya quedaría. Vamos a subir otros tres. Uno. Dos. Si son tres. Si son tres. Perfecto. Ya está. Muy bien banda. Quedaría algo así. Prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es rellenar todo lo que tenemos en la parte hueca. Con lo que es el cuarzo. Vamos a rellenar todo, todo, todo con lo que es el cuarzo. Para ya por fin terminar lo que es la casa. En cuanto a estructura. La decoración ahorita les enseño como hacerla. Aquí en las ventanas pueden poner unas ventanas de cuatro. Eso quiere decir dos aquí y dos arriba. Dejan tres, cuatro espacios. Ponen otras dos. Pueden ser paneles. Pueden ser cristales. Como ustedes gusten. Yo lo voy a dejar verde simplemente para el tutorial. Pero también se ve muy bien con negro. Aquí voy a hacer un panel largo. Para que sea muy diferente a lo que tenemos las ventanas del otro lado. Y tengamos más iluminación en la parte de adentro. Ahora si rellenamos otra vez completamente todo. Y nos vamos a la parte de aquí. Vamos a colocar solamente tres bloques. Y vamos a hacer la ventana del cuarto. Vamos a poner igual unos... Si, tres. Tres paneles al lado derecho y tres arriba. Para tener una ventana de seis. Ay, lo rompí. Y ahora si completamente rellenamos todo completo. Completamente todo completo. Wow. Aquí con tres bloques. Vamos a hacer lo que es el ventanal que tenemos para la puerta de la salida al balcón. Eso quiere decir que vamos a colocar estos dos aquí. Y esa va a ser el tamaño o ese va a ser el tamaño de nuestro portón. Vamos a colocar cristales. En este caso va a ser verde pero lo pueden poner así como el de acá que es negro. Se ve más chipoclub. Chipoclub. Así es. Entonces vamos directamente con el verde. Y ocupamos el panel como puerta. Primero lo vamos a hacer como puerta. Eso quiere decir que vamos a poner uno aquí. Otro al lado izquierdo. Y dos más hacia enfrente. Quitando ese bloque. Ya está. Esta es nuestra puertecita. Del otro lado dejando el espacio vamos a hacer lo mismo. Y ya vamos a poder unir lo que son los paneles. Hasta lo que es el cuarzo que tenemos al lado izquierdo. Pero solamente van a ser tres bloques. Los que vamos a romper aparte de lo que está aquí. Ya está. Eso mismo se repite en la parte de arriba. Para ya tener nuestra puertecita. Acá también. Y en vez de poner otro bloque de tres. Vamos a cerrarlo. El panel. Vamos a cerrarlo hasta el otro lado de la estructura. Eso quiere decir que vamos a solamente tener dos huecos para la salida de nosotros mismos. Cerramos este bloquecito que nos hace falta con el cuarzo. Y ahora completamente lo de acá arriba también. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar esta decoración. Un pilar de color gris. En el cuarzo de la parte de atrás. Vamos a poner dos aquí y uno acá arriba. Perfecto. Ya tenemos esta decoración. Esto le da un efecto medio chido. Tiene algo que tiene ese grisecito que se ve chido. Ok. Vamos con la parte del techo. En el techo vamos a cerrar completamente todo. Con escalera. Empezando desde este gris que tenemos al lado derecho. El de acá. El de acá. El de acá. Este de la guía que les dije que iba a ser nuestra guía. Y ahora sí cerrando todo. Todo, 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 todo. Con escalera. Para poder así tener un techo completamente diferente. Y no convencional a lo que es el cuadrado. Cerrando todo hasta enfrente. ¿Vale? Ya teniendo esto. Con losa. En la parte de adelante. Vamos a poner un mini techito. Para darle sombra a lo que tenemos acá. Enfrente de las últimas escaleras que acabamos de poner. Aquí. Con pura losa. Ya está. Del otro lado. En donde está el mini balcón. A partir de lo que es esta escalera. Vamos a poner igual. Pero vamos a ponerle dos niveles hacia adelante. Este es el primero. Y este es el segundo. Es como para darle techo. Y que no esté el sol directo. Por así decirlo. Y ya tendríamos prácticamente la casa. Solo nos hace falta rellenar lo que es el techo. Y para ello vamos a ocupar la losa. La losa va a ir en la parte de arriba de la escalera. Pero por detrás. Y. Esto nos va a permitir tener el techo completamente más profundo. Y no tan cuadrado como. Casi todo mundo lo llega a hacer. Ok. Ya está. Ya está la casa. Nos faltan las decoraciones. Ahora sí que. Internanse. Y externas. Yo nada más les voy a poner las externas. En este caso vamos a poner la valla. Que es la protección. Para que no se caigan las personas. Que va a haber mucha gente. Que se va a tirar. No perdón. A partir de este gris. Vamos a cerrar completamente todo esto. Y ya tendríamos la protección. Y ya tendríamos la protección de afuera. Porque en la otra casa. Le puso uno dandecita. Y se ve. Diferente. Ustedes ya deciden cual ponerle. Vale. Pero va a ser a partir del panel que pusimos este. Afuera. Y cerrar todo. Hasta tocar con pared. Ya estaba. Si quieren ponerle un techito de cristal. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer aquí como que de cuatro. Pero pónganle cristales. Se ve un poquito mejor. Y le da una iluminación más. Más coquetona. El cristal que puede. Que ustedes quieran. Yo le voy a poner este. Y ya tenemos un domo güey. Ya se ve bastante coqueto. Ya tenemos hasta lámpara. Muy muy bonito. Y ahora sí. Hemos terminado prácticamente. Toda la casa. Lo único que nos llega. Se hace falta hacer. Es el sombrerito. O lo que es la gorra de Luigi. Y para ello. Vamos a irnos a la parte de adelante. Centran ustedes su casa. Y van a colocar. Con lima. Van a colocar. Encima de las escaleras. Seis limas. Van a hacer seis limas. ¿Vale? Miren. Centramos. Escaleras. Seis limas. Obviamente. En horizontal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Adelante de estos. Vamos a colocar otros mismos. Y después. Uno de cuatro. Y uno de dos. Listo. Ya tenemos la forma de la gorrita. En la parte de atrás. Vamos a colocar los otros seis. Y vamos a hacer. La forma de la L. Primero. Para darnos una. Una guía. Eso quiere decir. Que vamos a conquistar estos dos. En frente. Hacemos la L. Dos acá arriba. Y listo. Ahora si cerramos todo de verde. Para que ya tengamos la gorra completa. Todo esto de verde. Y lo de arriba. Lo vamos a cerrar con cuatro verdes. En el centro. Y listo banda. Hemos terminado completamente. El tutorial. De la casa de Fernan Flow. Inventada por nosotros. Y pues bueno. Espero les haya gustado. La decoración interna. Ya varía por ustedes. Yo les voy a enseñar esto. Porque si lo hago. Decorando adentro. Pues. Vamos a hacer un video. Muchísimo más largo. Entonces. Yo prefiero dejarlo aquí. Para que ustedes. Tengan. La iniciativa. De poder hacer. Una decoración interna. Así se vería. Por dentro. Hueca. Ya si la quieren decorar. Miren. Por ejemplo. La casa de acá. Yo lo que le puse. Es este. Unas escaleras de losa. Vamos a poner esto. Hola ovejita. Le puse una mini fuente acá. Con cañas. Se ve bastante. Bastante coqueto. Y pues la decoración. Pues también tiene ya los barandales. Tiene el piso grandecita. Y me faltaría. Obviamente decorar las casas. La cocina. Y cosas así. Entonces. Bueno banda. Esta es nuestra casa. De Fernan Flow. Espero les haya gustado. Si fue así. Ayúdame dejando una manita arriba. Si quieren más tutoriales. Así como de casas. De youtubers. Inventadas. Pues nos pueden decir. Me pueden decir. Y ya después. Yo invento unas casas. Para que ustedes digan. No nomás. Se ve bien chido wey. Y así. ¿Vale? Esta es nuestra casita. Pues bueno banda. Eso es todo. Cuídense. Pórtense chingón. Y pues. Dale like men. Y señoritas también. No se les olvide. Comentar aquí abajo. Que les pareció. Bye.